¿Qué es la Alemania? Alemania es un país clave para la estabilidad europea. En consecuencia, es normal que los mercados estén muy atentos al resultado de estas elecciones. Más cuando supone el final de esos 16 años de la era Merkel, que han dado una gran estabilidad al país y que en consecuencia ahora abre una cierta incertidumbre por la posibilidad de una alternancia en el gobierno o la necesidad de que se formen coaliciones diferentes a las que han venido gobernando en Alemania. Los resultados efectivamente apuntan en esa dirección. El resultado ha sido bastante apretado entre los dos grandes partidos. Los socialdemócratas han obtenido un 26% de los votos, los conservadores un 24%. Y después los otros dos partidos que serán necesarios para formar gobierno, los verdes pues en torno al 15% y los liberales en torno al 11%. Con estos resultados claramente va a haber que formar un gobierno apoyado por verdes y liberales y dirigido por uno de los dos grandes partidos, ya sea socialdemócratas, ya sea el partido cristiano-demócrata. A priori, ya que han tenido un resultado un poquito mejor, la mayoría, los socialdemócratas, pues serán ellos los que en principio deberían intentar formar gobierno llevando a una coalición con el partido de los verdes y los liberales. Aquí, en esta coalición, la dificultad principal es que el programa económico de socialdemócratas y de liberales está un poquito alejado. Los socialdemócratas, pues lógicamente, van a impulsar más gasto público y los liberales serían partidarios de reducirlo. Este sería un poco el principal punto de fricción para que se llegue a formar este gobierno y esto apuntaría a unas negociaciones largas, posiblemente de seis meses, que es lo que se tardó, por ejemplo, en las anteriores elecciones. La alternativa sería que fuese el partido cristiano-demócrata, tal que, ante el eventual fracaso de los socialdemócratas, pues conseguiese llegar a un acuerdo con verdes y con liberales. Quizás esta opción sería relativamente más fácil de hacer, lo único que, dado que tiene un menor porcentaje de votos, en principio, damos prioridad a que sea el partido socialdemócrata el que finalmente consiga formar gobierno. Para los mercados, en principio, no se esperan grandes cambios, sea cual sea la formación o la alianza que se forme, no se espera que haya cambios trascendentales en la evolución de los mercados por esta cuestión. Lógicamente, son otras las cuestiones principales que van a determinar la evolución de los mercados en los próximos dos o tres años. Y aquí, en mi caso, de la formación del gobierno alemán, estaríamos hablando, en todo caso, de pequeñas diferencias de matiz, algunas compañías, algunos sectores que pueden verse algo más afectados. Suponiendo que vayamos hacia esa coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, en principio, quizás, esta sería, al menos a priori, una opción favorable para Europa en conjunto. Podríamos decir que el Partido Socialdemócrata, a priori, quizás tiene un pequeño mayor sesgo pro-europeo que lo que era el partido de Merkel. Estaría más predispuesto a los programas de apoyo, a los programas de cohesión con los países del sur, a profundizar o avanzar más en el proyecto de integración europea. Y, en ese sentido, quizás, en líneas generales, pues pueda ser una coalición o un gobierno positivo para la bolsa europea en general. A nivel ya más particular, en principio, quizás aquí podrían verse perjudicados, pues, compañías como las líneas aéreas, toda vez que con los verdes en el gobierno, pues, lógicamente, habrá que ir, van a ir hacia políticas más favorables, favorables al cambio climático y, en ese sentido, quizás podrían tener un impacto más negativo. En todo caso, ya estamos viendo hoy, por el comportamiento de los diferentes valores en el mercado, que no se aprecia una reacción negativa. Las líneas aéreas hoy, la propia Lufthansa, está subiendo en el contexto de subidas generales de las líneas aéreas y que no tiene nada que ver con las elecciones. Está subiendo porque, poco a poco, el mercado va un poco valorando la recuperación de estos sectores y eso va más allá de estas elecciones. Y, quizás, el sector que se vería más directamente beneficiado, pues, sería lo que tiene que ver con energías renovables. En el caso de la bolsa alemana, pues, RWE quizás sería el valor, que, de alguna forma, se puede beneficiar más directamente de un giro en favor de las energías renovables. También la propia EON, en general, en las utilities. Siemens Gamesa, en el caso de España, lógicamente es una compañía con una parte importante de su negocio en Alemania, pues, también se podría haber beneficiado. Es decir, en conjunto, nosotros creemos que estas elecciones, al menos para los mercados, no van a suponer un punto de inflexión significativo. Creemos que puede ser, bueno, pues, un espaldrazo o un apoyo a la buena evolución de las bolsas europeas y, dentro de estas, pues, quizás los valores cíclicos se verían más beneficiados de un mayor impulso, ¿no?, del público de Alemania a la recuperación europea. Gracias. 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 Gracias.